Es sede en un bonito proyecto por iniciativa de gobierno y también de honor de nuestro role model, Sandra Bohart. Nos tengo visto con CETAR, estoy sumamente orgulloso de cualquier Arubiano que tenga el nombre de Aruba para adelante. En el caso de aquí, nos está Hopi, Hopi, optimista y positiva en la Major League Baseball. Me tiene grata noticia de anunciar también que nos estábamos en la luna y en la mar. Nos estábamos en la power de transmisión para los veganos. Es un foral, es un de All Star que está en la mar, pero el derby también es en la luna. Y después de eso, Teleruba, nuestra compañía hermana, también está transmitiendo dos programas para Simán, dos días para Simán. Entonces, aquí estábamos anunciando después de Teleruba naturalmente. Nos ha logrado que dos vegas para Simán lo guardo, para ser televidentes que están interesados en el vega en cuál vía que hay que trabajar, que están 100% de Aruba, más seguros. Entonces, aquí está la divisa que van a seguir estimulando, nos roban, nos propios Arubianos que están en nombre de Aruba para adelante y deporte, naturalmente.